Simplemente es una forma de evadirla. ¡Ya te dije que estaba con mi hermana! Además, te recuerdo que yo soy una mujer muy ocupada. Tengo un show que preparar, una colección que sacar. Además, estaba contratando modelos chicos. No te burles de mí, Anastasia. Y respóndeme. ¡Ja! Y para remate, don Toño está enfermo. ¡Caramba, Ovidio! He tenido un día súper agotador. Y el colmo es que cuando llego a mi casa, por fin... ¡Ay! Me consigo a mi esposito con un ataque de celos. No, que va, mijito. Porque mejor no vas a freír mono, a comprar que no sé, ¿sí? O a bañarte mejor. Vámonos, mi vida, que estoy bien. La próxima vez que yo tenga la sospecha que ustedes se intercambiaran... ...voy a secuestrar a la sustituta hasta que tú aparezcas, Anastasia. Entonces vas a tener que admitir que sí me engañas. Anda, esperamos allá afuera. Sí, es que el muchacho quiere hablar conmigo cosas de hombres. ¿Tú me entiendes? Él se acaba de casar, ¿ves? No, señor, si a mi hijo le pasa algo. Yo tengo derecho a saberlo. Y tú a mí no me des más mortificaciones de las que ya tengo con Toño. Mírame, chico. ¿Qué te pasa, mi amor? No me pasa nada, mamá. Solamente vine a asegurarme que... ...que mi padre estaba bien de salud. Más nada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Son cosas privadas. Anda, vete para allá afuera y esperamos. Mira, yo hablo con Aureliano y me visto y nos vamos. Anda. Sí. Ya descubrí toda tu trampa. Ya sé toda la verdad. Y ahora no sé cómo justificar la millonada que Lucerito y su esposo se han llevado en joyas. ¿Entiendes por qué estoy tan desesperado? Sí, 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 sí. Lo que no entiendo es que en este mundo haya gente tan despiadada. Guarda, la Lucerito es peor que la Bromelia. Sí. Porque la Bromelia es una pérfida. Me apuesta una zorra, una perra ternosa, una hiena sin corazón, guarda. Sí. ¿Y ahora qué voy a hacer con Bromelia, Agrippina? ¿Esa mujer me va a matar? No. No. Miente, 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 Aquiles. Nosotros vamos a matar a esa perra que te está haciendo de la tua vida un enfermo. ¿Me van a matar? Esos no me quieren matar. Quiero despacharla. Quiero borrarla del mapa para que se acabe esta pesadilla. Eco, eco, sí. Tú tienes que salir de este cáncer que te está roñendo la tua vida. Guarda, Aquiles, como te tiene. Estoy todo deprimido, todo triste. Tienes razón. No puedo seguir así. Tengo que quitarme esta loca de encima. Sí, buena sádica te está exprimiendo. ¿A de eso qué te va a pedir? La cruz de los sueños. Ese es muy capaz, muy capaz. Sí, buena sádica, pero tú la tienes que hundir, liquidar, aplastarla como si fuera una cucaracha. Y yo sé cómo lo va a ser, guarda. Yo tengo un amigo mío, el padrino, que es un capo de la mafia, guarda. Es muy experto, muy sanguinario y muy amigo mío. Que sabe cómo hacerlo. Sabe cómo matar. Si me agarrastro alguno. Tú confía en mí. Va, ven, ¿qué quieres hacer? Confía en mí. Eco. No, no, no vuelvas. No vuelvas a llamarme hijo. No me llaves hijo. Nunca más. Ya sé. Ya sé que manipulaste a Alexandra para hacerme una prueba de ADN. Ya no sé. Solamente no te lo quise soltar delante de mi madre porque ella no se merece semejante dolor. Está bien. Está bien, Isla. Aureliano, está bien. Descubriste la verdad. Pero escúchame, déjame explicarte todo. Tiene un motivo, una razón. ¿Qué? La única razón aquí es que tú eres un manipulador que hace con la vida de los demás lo que le da la gana. ¿Verdad? ¡Asco! ¡Asco! Escúchame bien. Yo entiendo tu rabia y entiendo tu impotencia, Aureliano. Pero no me faltes el respeto, Aureliano. No me ofendas. Yo soy tu padre. ¡Entonces malas ya sea la hora en que me concebiste! ¡Y maldigo el día en el que conociste a mi madre! Porque seguramente a ella también le encantaste y la manipulaste como a mí. Si yo quería de vuelta en tu casa, me lo hubieras dicho y ya está. Entonces, ¿para qué recibirme, A? ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Tú me puedes explicar para qué carizo que es una prueba de ADR ahora? ¡Lo juntamente ahora! ¿Para qué? No, no, no puedo. Yo no tengo pasta de eso. Yo no soy un asesino, Agripita. Ese es mi marido. Ese es mi marido. Un hombre ecuánime, sensato. ¡Yo prefiero que le den una golpiza! ¡Sí! ¡Que le caigan a palos, a palos, a palos! ¡Para que la asusten y no me busquen más nunca en su vida! ¡Pero que eres duro! ¿Cómo? Esa mujer que está allá afuera es capaz de dar la vida por ti. Y tú, ahora sin dudas de ella, ¿no le crees por qué? Porque me estoy muriendo, hijo. Me estoy muriendo. Tú no sabes cuántas veces yo he entrado a una fusilica como esta, con la duda, con la incertidumbre de si voy o no a vivir. Con la sola certeza de que en cualquier momento va a venir el demonio a llevarme. ¿Y entonces por qué no me lo dijiste? Apenas llegué. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Este es otra de tus mentiras. Es otro engaño de Antonio Borowski por eso. Porque toda esta familia depende de mí, solo de mí. Todo depende de que yo me levante a diario y les dé una vida para vivir. ¿Te imaginas qué va a pasar cuando yo falle? Por eso, por eso, por eso no dije nada a nadie ni a ti. ¿Y se puede saber qué es eso tan grave que tiene? ¿Ah? ¿Cáncer? ¿Corazón podrido? Yo sé que me hice mucho daño escondiéndote todo esto, hijo. Yo sé, yo tengo la culpa. Yo manipulé a esa muchacha, sí. Es verdad, la manipulé. Porque yo, antes de morir, solo quiero una cosa. Hijo, que quiero un nieto tuyo. Me quiero meter en el silencio más profundo y no salir de allí más nunca. Bueno, ya, se acabó la guachapita, pues. ¿Tú te acuerdas cuando... Cuando la niña Anastasia te rompió la muñeca de patines? Tú también te pusiste en esa del silencio y tal, de no hablar más nunca. Te cerraste en tu propio mundo. Hasta un mes duraste sin hablar. No, pero bastó que yo, de broma, me empurro, dada por las escaleras del barrio, para que tú pegaras sendo grito para que Anastasia me salvara. Y eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, Chama, que así te encierres en tu propio mundo, en esa cabezota que tú tienes ahí. Mira, pana, no hay silencio que valga en el amor. Nosotras siempre nos hemos protegido desde que murieron los viejitos. Las tres para adelante, para adelante, bien recién para lo que salga. No, hombre, hermana, mira, tu silencio. Tu silencio nos duele más a nosotras, tus hermanas, que a más nadie. No, y eso que tú hablas más que huacharaca, lo que... Pero... Aurelia no me va a perdonar. Bueno, hermana, eso es otra cosa, Chama. Eso es otra cosa. Que vean ellos cómo resuelven su asunto ahí y su gallo muerto. No te vas a condenar por eso de por vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!